Enhorabuena Cocina Y hoy justamente va a estar en la cocina el papacito bastante solicitado en las redes sociales Escuchen la receta, a quien no le encanta la albóndiga, esta vez con salsa de tomate preparado justamente en la Autocook de Bosch y el chef que nos acompaña es el papacito Alampera Hola, hola Oh yeah baby Yeah baby Oye, que esta pasando aquí Estaba pidiendo ayuda que me piquen el ajo Esto es abuso laboral Alan Ya, ya vas a disculpar Ya hijita, gracias Chichi Oye, porque le haces eso Por pasarle eso A ver, voy a explicar en mi defensa Que es lo que te pasa Yo le dije, ya me lo puedes picar el ajo porque no quiero que huele a mi mano Ya, y cuando estábamos a punto de picar vamos a la cocina Yaya oculta Yaya oculta Bien, un aplauso por favor Gracias De nada, de nada Hoy comemos delicioso Alan, comemos unas albóndigas Obviamente en nuestra autocook que nos hace la vida más fácil Oh yeah baby, hoy vamos a comer delicioso de la mano de esta autocook Me imagino que las mamás ganadoras ya están con sus recetas también Bien, y si usted quiere saber lo que vamos a necesitar para hacer la receta del día de hoy ¿Qué tenemos que hacer? Mirad esto Ahora, la receta que es el primer paso Atención en casa, albóndigas en salsa de tomate nos prepara Alan 800 gramos de salsa de tomate 850 gramos de carne Un ramilleta de perejil Un diente de ajo Una cebolla blanca Cuatro cucharadas de leche Pan molido Harina en cantidad necesaria Y para el arroz Una taza de arroz Dos tazas de agua Sal y aceite Cantidades necesarias también Alan, ¿está correcto? Muy bien, ahí está entonces Ya está súper correcto Recordemos que la receta que acabamos de mostrarte ya está en las redes del hombre En las redes sociales, ahí está para que vos puedas ver Si quieres, podés cocinar con nosotros hoy o si prefieres el fin de semana o cuando quieras Porque la receta va a estar en los siglos de los siglos ¡Ambre! ¡Ambre! ¡Qué suave está! Me encanta porque estoy viendo aquí una buena presentación Mira, con salsa, con todo, me encanta El primer paso, ¿querés que te lo lea? Tienes que salir ¿Qué es eso? Ah, sí tiene que salir Ah, sí tiene que salir Ok, pero antes de que me lo leas eso, un consejo para usted Si no tiene el autocuco en casa, no se preocupe, nosotros alquilamos a Yeya Que es experta en la cocina porque ha estudiado en IGA Definitivamente, Yeya estudió en el Instituto Gastronómico de las Américas Que es la red de capacitación más grande de Latinoamérica En más de nueve países, cien sucursales en el mundo entero Y está en Bolivia, en Santa Cruz, Avenida San Martín, Calle 5, Este Final, Pasillo 1 Así que no espere más, mire la técnica que tiene Yeya Gracias a IGA, Yeya Saluditos, Yeya, saluditos, manda un saludo Ah, un beso, Yeya, manda un beso Besito, besito, besito ¡Eso! ¡Toma! Perfecto, Yeya, por favor, ¿puedes picarme el ajo? Mientras la Yeya me pique el ajo Ahora sí Voy a decir que mis manos ya están limpias ¡Eso! A ver, a ver, a ver Vamos a ver bien Está bien Está bien ¿Qué es esto? Por lo que te arregla Te digo el primer paso Oye, Alexia, Alexia Ya, agachate Ya no juego con vos, nunca más Ok, vamos a empezar entonces porque acá voy a cerrar la barrera ¡Epa! Silencio Alan, acuérdate que yo te piropee bastante, o sea que te tiene que salir cañón ese plato, ¿no? Usamos un bol, por favor, del material que usted quiera solamente para mezclar los ingredientes Ponemos la carne molida La leche Un chorrito de leche, pero solo un chorrito, ¿no? Solo un pedacito Mira, ¿qué mejor forma de hacerlo con esta música? Yeah Subile papito Pan rallado Alan, ¿cuántas veces en tu vida has hecho albóndigas? Albro ¿Albóndigas? No, yo sí albóndigas ¿Ajo picado? ¿Qué? ¿Ajo picado? Ay, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Y pimienta con sal y pimienta Ok, perfecto Y mezcla A mí no se ve tan complicado, ¿no? Ajá Y para que tenga sabor Este sobrecito, cubito ¿Cubito de pollito? De carnecita Listo, ahí Y ahora voy a traer Ahora con las manos humedecidas Uy Forma la masa de carne Y el perejil picado en pequeñas bolitas Y todo hasta el perejil Ahí ya, ya, ya lo está haciendo Y todo está fríamente calculado, hija No, es que yo no lo había leído antes Por eso no entiendo por qué me puso el perejil Ya Perejil picado en pequeñas bolitas Y resérvelas Pele y pique la cebolla Olé a ver esto, hija No, no huele Ah, no puede, pues A ver, yo, yo, yo Olé a ver No, huele Huele, huele Huele ¿Por qué? No está muy bien No puedes oler ¿Pero ya olí? Sí Lo entiendo está retardado Tiene un efecto retardado Tiene un efecto retardado Con el lajo Ya, para que vean No es tan difícil Metemos ahí todo lo mezclado Hasta tener una masa homogénea Eso ayer nos hicieron El descubrichando Oye, Alexia Por lo menos esta es su forma De pedir disculpas Respecto a lo que ayer no nos invitó Hice un postre Dice que se lo acabó enterito Él solito Y no nos trajo Ya, para empezar No los he invitado Porque no vivimos juntos ¿Ya? Pero podrías habernos traído por lo menos Ok, eso lo vamos a resolver en este momento Escuchame una cosa Rami, vos tranquila Yo lo arreglo Ya Escuchame una cosa Escuchame una cosa ¿Qué es lo que te pasa? Ya, bueno, bueno Mientras siguen discutiendo aquí los chicos Como Alan es experto en la cocina Algo no es bueno En la limpieza Y para eso tenemos especiales Son expertos con 30 años en el mercado Estamos hablando de Cervén Que ofrece servicios de limpieza, jardinería Y además mantenimiento integral Encarando todos sus trabajos Con responsabilidad, calidad y eficiencia Atención porque la empresa cuenta con personal altamente calificado Para desarrollar los servicios requeridos Además de ser permanentemente capacitados y actualizados Sobre sistema de trabajo y productos Y tiene personal y relaciones generales Ya lo saben Solicita nuestros servicios Nosotros trabajamos por vos Bueno, bien, continuamos nosotros Ahí están las albóndigas Que las estamos ahora haciendo con harinita ¿Qué capo que sos? Toda la masa que hemos hecho Ahora son bolitas Y nos ponemos con harina Y la-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ra-ri Es súper fácil esto Sí, ¿no? Con auto-cook O sea, luego de esto Vas a meterla en el auto-cook Y listo Exactamente Muy facilito, ¿no? Me parece Y lo bueno de todo es que quedas como maestro A quien le cocines Imagínate la cantidad de chicas que puedes conquistar Imagínate que tenga en mi casa el auto-cook y a la yeya No, algo que en el restaurante yo No, realmente la rompé La rompé Pero no sería maltrato, ¿no es cierto, yeya? Claro ¿Ves si dice? Sí Bien, yeya Solo que vos provees los insumos y ya la yeya prepara Obvio ¿Sí? Bien, ahí está Una vez que tenemos todas las bolitas con harina Vamos a ponernos al auto-cook Ya Para poder hacer la salsita A ver, voy a leer cuánto tiempo aproximadamente A ver, lea, lea Porque todo está aquí detalladísimo Entonces no hay ningún problema Mira, 60 minutos dice A ver, dice ajuste 30 minutos en el temporizador para la fase número 2 O sea, ¿qué sería nomás? 30 minutos Ah, 10 minutos 10 minutos Ah, 10 minutos Miras Súper rápido entonces Mira Bien Y lo mejor de todo es que no vas a tener ningún problema de estar conduciendo Por el tema de que obviamente lo pones ahí Y se apaga automáticamente Exacto Y como dicen por ahí, puedes variar también la receta Puedes hacer unas almónigas de carne O si prefieres de pollo O las puedes prefieres de carne con cerdo Imagínate ponerle tocino Oh no Año Imagínate ponerle queso al centro Sí, exactamente Vamos a irnos a un corte comercial Pero por favor, durante el corte Usted prepare sus consultas Manda el número de WhatsApp Me encanta, me encanta Ahí está la receta Entonces recuerde que está en las redes sociales Para que usted pueda prepararlo Una vez que tenga el Arctic Cake en su casa Usted dirá El Arctic Cake es una súper autocook Donde puede cocinar absolutamente todo Inclusive postres Recordemos que la anterior semana Romy hizo una chiquilinqui Que estaba cañón Que estaba cañón Así que ya lo sabe Entonces usted puede cocinar el autocook Deja de mano aciarme Para que pueda tener en casa Y cocinar para toda la familia Le voy a decir a tu novio Atención Porque la falta de tiempo No puede ser una excusa para no comer sano Con autocook no importa lo experto que seas en la cocina Pues la máquina se encarga de todo Disfruta de cocinar para ti cada día Prepara la cena a mamá Y sorpréndela Y regálale algo Que le dé más tiempo para ella Obviamente tiene que ser una autocook Vientos Ahí está entonces Ya que tenemos la autocook Estás cavado en tu tumba ¿Qué ha pasado? Ok, lo que vamos a hacer ahora ¿Por qué están peleando tanto hoy? ¿Estamos qué? Se están peleando tanto hoy Ay, que esta vida matrimonial es así Es complicado ¿Te pegó el aceite? Por favor hija Te ayudo Va a perjudicar el perón Están bastante hormonales chicas Ahí está ¿Qué más vamos a hacer? ¿Ahí? Más ¿Cómo para fritar? Sí, por favor Primero hay que fritar ¿no? Ya jefe Ya rey Vamos a fritarlas al bodyguard Las vamos a sacar donde es que tenga un color dorado Así este dorado espectacular Y de ahí vamos a sofreír la cebolla ¿Qué más quieres que una de las embajadoras bolivianas del mundial le esté haciendo el trabajo de cocino? ¿Vos crees que si fuera la embajadora de verdad estuviera cocinándolo conmigo aquí? Obvio, estuviera convencer más Por ahí Estuviera con... Le des, vamos Ok, ponemos el aceite ¿Cómo sabes que está calentando? Porque hay que poner, pues si vos quieres probarte de magia Espera, espera Eh... Yeya, vení a ayudarnos Ahí está, Yeya para que... Para que vean lo fácil que es, mira Acomodamos el platito biónico Que no está en su lugar, Yeya Ya, ya, mientras Yeya va viendo ahí los detalles ¿Saben qué? Allí en La Paz vi bastante belleza Sofía está bellísima, por favor, Sofía, cuéntenos su secreto Muchísimas gracias, Romy Como todas las mañanas Tengo que agradecer a la mansión de la moda Leivas Fashion En esta oportunidad estoy luciando un pantalón Bastante pegadito ahí a cuadros En color en plomo Y también negro y una blusa roja Si tú quieres ver esta suma su opción Es el quinto nivel del Shopping Norte Hasta mañana, chicos Se cuida mucho Nosotros vamos a retornar con muchas más sorpresas Desde la ciudad maravillosa Besos gigantes a toda Bolivia Y lo recibimos Ese besito, Sofía Nos vemos mañana Con mucha más información Desde la ciudad de La Paz Papá el americano Ah, ya está calentado Ahora, calentan un ratito más Y vamos a poner las albóndigas ¿Por qué se llaman albóndigas y no albóndigas? Y en la calle estamos ready Nadie le dio importancia a lo que dijo Hoy he perdido mi mostacho A ver, ¿sabes qué? Te perdiste tu mostacho Alan, estoy enojada con vos Espera, espera, para encontrarla No te preocupes, tengo cuatro más A ver Por favor, seriedad Porque esto es un plato totalmente serio Que vamos a hacer hoy día Atención Y ahora sí, estamos metiendo las bolitas de albóndiga A nuestra autocook Lo que vamos a hacer A ver, mirad Al ritmo de la música ¡Guau! ¡Qué increíble, eh! Y nosotras somos Es mucho Alan Yo es por eso dije que es bastante talentoso No sé cómo puede seguir soltero un hombre como ese Por lo tanto divertido Porque paso días con ustedes Y se me pasa el alcance de novia ¡Ajá, ajá! Ya quisiera, no te agarra ¡Ay, por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Cocina! ¡Ya, que hay que cocinar ya! ¡Ya, cocina, cocina! ¡Sí! Bueno, tú me vas a dar un pollo ¿No querés una cervecita? ¡No me trajo aquí, cocina, mi amiga! ¡Ay, muchas gracias, Sima Alec! ¡Fíjate, cuento! ¡El último chisme! A ver, ¿qué ha pasado? El último chisme no sabés, lo dejaron ¿Qué? ¿Lo han dejado? ¿Hace cuánto? ¡Ay, que es yeta el pobre! Hace unos dos meses me han contado ¡Ay, no puede ser! ¡Pobre! ¡Tan buena que es su madre para tener ese tipo de hijo! ¡Imaginate! ¡Pero bien, cocina! ¿Pocina bien? No se va a entender ¿Cuándo por ahí la conquista por el estómago? ¿A la chica, alguna chica por ahí no te parece? ¡Aburrido, dice que es aburrido! ¡Aburrido, eh! ¡Uy! ¡Bien defectuoso el pobre pera más... Ya, les vamos a llamar ya a que hagas un casting ¡Su cabello es falso! ¡Gracias! ¡No hablemos de falsas! ¡Falsas esperanzas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya, mira, ahí están las albóndigas, ya he metido todas! ¡Vamos a esperar a que tome un color! ¡A ver! ¡A ver! ¿Pero por ahí no? ¡Sí, sí! ¡No quiere perder más cerca! ¡Por qué no perder más cerca! ¡Pasa la salbóndiga más grande! ¡Ahí! ¡Lo que pasa es que no puedo cerrar! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, por favor! ¡A ver! ¡Deja! ¡Deja que no haga lexia! ¡No! ¡Lo que pasa es que ella lo va a hacer como toda una mujer! ¡No! ¡No tiene que cerrar! ¡Hasta que esté cocida! ¡Hasta que esté cocida! ¡Voy a apagar mi entrada, por favor! ¡Ay, sos muy pesado! ¡Oye, estás más pesado, Alan! ¡No! ¡Ay! ¡No se cierra! ¡No se cierra! ¡No! ¡Vamos a darle otra batida! ¡Mientras tanto tenemos... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, es muy pesado! ¡Espérate, hombre! Mientras tanto voy a terminar de dorar aquí las bolitas de Alba. ¡Ya no quiero! Pero ahorita te llevo ya. Y vamos a irnos con un sorteo espectacular. Espérenos acá, no va a pasar nada. Nadie va a salir de arriba. ¡Ay, pero ya llevo, ya llevo! Y vénganse por este lado. Hagamos el Cervén primero. Agradezcamos a nuestros servicios de limpieza. Y luego tenemos un súper mega sorteo. Así es, vamos a hablar de la limpieza justamente del hogar, en la oficina, donde quiera que estés, con Cervén. Con la experiencia de 30 años que tiene en el mercado, Cervén ofrece servicios de limpieza, jardinería y además mantenimiento integral, encarando todos sus trabajos con propana responsabilidad, calidad y eficiencia. La empresa cuenta con personal altamente calificado para desarrollar los servicios requeridos, además que son permanentemente capacitados y actualizados sobre sistema de trabajo y productos, higiene personal y relaciones generales. Ya lo sabes, solicita nuestros servicios. Nosotros trabajamos por vos. Estamos hablando de Cervén 10 con 23, Alexia. Mira lo que tienes en pantalla. Todo esto viene de la mano de Inba. Con deseo de un delicioso picante, pero sin tiempo para prepararlo, tenemos la solución. Pollo trozado picante, el sabor del picante tradicional en lata. Solo tienes que abrirlo, calentarlo y listo. Listo el pollo. Inba, súper bien, rico y sano. Me encanta, me alucina. Oye, realmente hay dos presentaciones. Recordemos, está la con picante y está la sin picante. Y las dos están listas para comer. Vos vas al súper, coges tu lata, abres tu lata, tu tenedor y todo para adentro. Vas al súper, coges tu lata, abres tu lata, todo para adentro. Vas al súper, comes tu lata, abres tu lata, todo para adentro. Ahí está entonces el amado de Inba. Y no solamente están las latas, sino toda la variedad que están viendo, estás viendo en tu pantalla, esa hamburguesa. Y los nuggets para los chicos. Imagínate, imagínate un junte de tus niños, ay Dios nos libre, en tu casa, una pijamada, ¿qué les das? Nuggets para que queden felices. Solamente de la mano de Inba. Mira, aquí está la Yugi. Está sacando las almónicas porque ya está en la cocción que queríamos. Recuerden que un verdadero chef siempre tiene su chef. Eso. Y la Yella es mi su chef. Ajá. Así que yo soy el chef y Yella me ayudan. Es como los viernes, yo soy el chef y Ricardo Cortés me ayudan. Ah, me parece perfecto. Es tal cual hoy día. Me parece perfecto. Sos realmente un capo, Ale. Yeah, baby. Vamos a sacar todas las albóndigas y una vez que estén acá afuera, vamos a sofreír la cebocha que está acá lista también, así tal cual. Y he visto que sos tan rápido que has avanzado y has hecho un arrocito muy braneado por aquí. ¿Por qué tienes que asustarme toda la cocina, Ron? Ah, qué escaspo. No puede ser. Ya, yo me lo voy a comer todingo ahorita, sí. Ya, ok. Vamos a continuar sacándolas albóndigas, entonces, mientras tanto, vamos a irnos con Alecia Viróes por allá en el muro de los famosos. Y acción. Que te guardas de mi cariño. Con te hablamos a ti mamá que te gusta consentir a tu familia y darles lo mejor. Prueba los fideos Don Vittorio hechos con la mejor selección de trigos, por eso siempre quedan enteritos, sueltitos, deliciosos, perfectos. Encuéntralos en sus distintas variedades, Don Vittorio. El placer de dar lo mejor. Ahí tenemos nuestros espaguetis, nuestras corbatitas, nuestros espirales, tornillos y además esta salsa completa de Don Vittorio que te va a hacer dar lo mejor a toda tu familia. Esta Don Vittorio la mejor selección de trigo. ¡Ahora sí! ¡Ya, por favor! Me encanta cómo hizo su presentación estas almóndigas. Ahí está entonces para que puedan ver el autocook es mágique. ¡Mágique Míxica! Por favor, chicas, veo que están con ganas de probar, así que hoy hemos servido tres platitos para que puedan disfrutar. Muchísimas gracias por ayudarme yella porque sin la yella no haríamos yaya. ¿Sabes qué? Me encanta que hizo tres platos, o sea, la mitad de esto no lo vamos a partir nosotros. Y por si acaso hay que resaltar que a la salbóndiga le hemos echado las calzas de Don Vittorio porque si no, negativo móvil 8. A ver qué tal está. Oye, está buenísimo. Gracias. Está rico, ¿no? ¿En serio está rico? Al en el tercer plato te lo encargo. Porque lo dice Mireia. ¡Hala autoficha! No, ha sido el autocook la culpable de esta belleza. Exactamente. Deli, deli, deli. Deli, deli, deli. y fácil, gracias al autobús de hoy, las albóndigas que preparó Alan en salsa roja de tomate quedaron deliciosas. Alan, felicidades. ¿Ya estás listo para casarte? No, no. Ahí, claro. A ver, pose, 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 pose. Ah, muy bien. A ver, una más. Cerramos la cocina. Gracias, Sara, chicas. Aprovecho. En amor. ¡Van a ti! Archer presenta Cocina Enhorabuena miembro beat vio 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 Gracias por ver el video.